El hockey en línea viene en alza gracias a los pasados World Games que se desarrollaron en la ciudad de Cali. Yo creo que en este momento estamos alrededor de los 300, 400 deportistas a nivel competitivo. El nuevo coliseo para la práctica de este deporte ha motivado a muchos vallecaucanos a integrar las filas de la selección. Bueno, el hockey en la ciudad de Cali viene creciendo, está desarrollando, gracias al apoyo de la Liga Vallecaucana de Patinaje a la Secretaría de Deporte y Recreación. Yo creo que el esfuerzo y el entendimiento que ha tenido la doctora Clara Luz frente al mantenimiento del leccionario es clave para el desarrollo de la modalidad. Jóvenes del Valle participan en la Selección Colombia. Bueno, yo estoy en la categoría juvenil, gracias a Dios estuve en la Selección Colombia el año pasado y pues siempre me ha gustado este deporte por la velocidad, los patines, el contacto, me gustan los deportes rápidos. El hockey en línea, un deporte que atrae a los caleños.